La reina del sur, traficante muy famosa Necesito todo el expediente de este personaje Ya tenemos los resultados Este hombre se llamaba Dries Larbi Nacionalidad marroquí, presidencia en España Hace cinco semanas llegó a México Estas son las imágenes del video tomado en el aeropuerto ¿Narcotráfico? No, está limpio por el momento Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Justicia de España Este pendejo lo colgaron del puente del periférico Al mejor estilo del cartel de Sinaloa Es que es conocido de Batman Güemes, ¿estamos? Necesito todos los videos de las oficinas del Congreso de las últimas semanas Ya ¿Del Congreso de la República? Del Congreso de la República Debí dejar que se pudriera en la cárcel La nueva generación del narcotráfico Mi querido Batman Gente joven, descerebrada, sin palabra Sin honor Decapitándose entre ellos, matando mujeres y niños Qué desalmado Pero por lo menos usted lo puede controlar Pues sí Hasta que no pueda Porque ahí sí se me va a olvidar que es mi sobrino Atorníllalo Atorníllalo todo lo que puedas, don Ancito Manténlo dentro del redil Así lo voy a hacer, patrón Oiga Mañana llega un cargamento Que negociamos Con el cartel de Cali Oiga, el del submarino Así es Piendo de Colombia, ya salió Llega seguro mañana Espero que no nos pase como con el otro Porque Pues parece que hay gente infiltrada Pasando información Te estoy diciendo Que esto ya no es como antes, hombre Los soplones pueden ser ellos También hay descerebrados Como mi sobrino En el cártel colombiano Pues Yo solo sé que si Nos vuelve a pasar lo mismo Es el último negocio Que hacemos con ese cártel Pues ahí Tanto sabes Yo lo que estoy siguiendo Es una corazonada Por eso mandé a pedir Todos los videos Los necesito Escúchame, Willy Entrégale ese caso Del marroquí A otro agente Lo que tienes en las manos Es muy importante ¿No te das cuenta? Para estar coqueteando Con una cosa tan pequeñita Si logras traer aquí Al capo de Medellín Te llevas la gran medalla A mí la medalla Me importa cinco Yo llevo cinco Jodí años Arriesgando Mi pellejo Por este caso Sí, pero es que La última vez Todo te salió mal Pero no fue por lo De Epifano Vargas No, no Fue por la dichosa agenda Esta del güero de Ávila Que no apareció nunca Y al final Fue a dar a manos De la mujercita ¿Cómo se llamaba Esa mujer? Teresa Teresa Mendoza No solamente por su culpa Se fueron a la basura Cinco años De investigación Sino que también Perdí a dos de mis hombres Epifano Vargas Se salió con la suya Y todo terminó Mandándome a Colombia Pero eso no te puede Volver a pasar Por eso te pido Que te concentres No es la muerte del árabe Lo que te va a llevar Esta vez a Epifano Vargas Sino las conexiones Que haya Con el cartel de Medellín ¿Te queda claro? Sí Mañana llegan Diez señaladas ¿Y siempre van a usar Uno de esos Submarinos caseros Y vamos a estar esperándonos Para darles la bienvenida A sus cabrón Hola mexicana He estado de compras Y te he comprado Unos modelitos Divinos Pati ¿Qué? Necesito hablar contigo ¿Qué pasa? Me voy de la casa ¿Cómo que te vas? Me voy a mudar a Marbella Nada más para tener Los negocios más cerca ¿Así que te vas? ¿Qué hay de nuestros planes? ¿De nuestros sueños? ¿De esta casa? No, Pati Son tus planes ¿Y esta casa? Es tu sueño ¿No el mío? Sí, es mi sueño Pero tú estás en él Y estás aquí conmigo, ¿no? Viviendo una vida Que en tu puta vida Soñaste vivir Pati Tú eres mi amiga Mi socia Y has sido muy generosa conmigo Tal vez más de lo que yo me merezco A ti te debo más Que a cualquiera de los cabros Que a mí Entonces ¿Por qué me dejas? Porque eres la única persona cercana Que me queda en la vida Que no quiero que te alcance Mi pinche suerte Y un día amanezcas tirada en la calle Con la boca llena de moscas ¿Me entiendes? Yo ya no puedo volver a vivir Lo que viví con Fátima y Mohamed No puedo permitir Que nadie te use para herirme Pati ¿Te imaginas? Si a ti te pasa algo Me voy a tener que dar el tiro Que no me atreví a darme esta vez Ya suficiente tengo Con el cementerio Que cargo en los hombros Ya no puedo No te enojes conmigo, teniente Yo sé que sabes que tengo la razón Y que esto es lo mejor para las dos Es lo más seguro Si me alejo de ti Es para salvarte Porque te quiero viva ¿Me entiendes? Dime que me entiendes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!